de las ciudades más inseguras en el mundo. 50 se dieron a conocer, pero 17 ciudades mexicanas se encuentran en este ranking mundial de todas estas ciudades, 50 ciudades más violentas. Esto tan solo en el 2022. De estas, 9, o sea, le hablaba de 17 que están en todo estas 50 ciudades. Bueno, 9 de ellas, mexicanas, están en el top 10, es decir, en las primeras 10. Y con esto, bueno, pues ya son 6 años seguidos en que una ciudad mexicana es considerada como la más peligrosa. Al registrar una tasa de 181.94 homicidios por cada 100 mil habitantes. Veamos de qué se trata. 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México. Con problemas que las azotan, como los cárteles del narcotráfico, secuestros, desapariciones, extorsiones y el robo de combustible, todos estos delitos se han convertido en algo cotidiano para los habitantes. De acuerdo con el ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 9 de las 10 ciudades que encabezan la lista son mexicanas. Se trata de Colima, Colima, Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Zacatecas, Tijuana, Baja California, Celaya, Guanajuato, Uruapan, Michoacán, Juárez, Chihuahua y Acapulco, Guerrero. La ciudad de Colima encabeza la lista al reportar 601 homicidios dolosos con 330 mil 329 habitantes durante el año pasado. Es decir, una tasa de 181 crímenes por cada 100 mil habitantes. Recordemos que en todo el estado se vive una disputa entre el cártel Independiente de Colima y el cártel Jalisco Nueva Generación. En segundo lugar se encuentra Zamora, Michoacán con 177.7 casos por cada 100 mil habitantes. Le sigue Ciudad Obregón con 138 casos y Zacatecas con 134. Esta última se le ha salido de control al gobierno de México en materia de seguridad, por lo que podría ser para López Obrador lo que fue Michoacán para Felipe Calderón. A nivel internacional, entre los países con más ciudades violentas, México se ubica en la primera posición con 17. En Brasil hay 10, en Estados Unidos 7, en Colombia 6, en Sudáfrica 4, en Honduras 2, mientras que Puerto Rico, Haití, Ecuador y Jamaica tienen una. Con información de Diego Gómez, Heraldo Media Group. Bueno, pues vaya datos y luego de que San Luis Potosí apareciera dentro de este ranking mundial de las ciudades más inseguras, Enrique Galindo, presidente municipal, pues minimizó, minimizó el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, al decir, bueno, pues que no evidencian cómo se realizó esta medición. Conozco muy bien a la asociación y la verdad lo que no tengo a la mano porque no lo dan a conocer es la metodología, o sea, no está expresa la metodología para definir a mí si eso fuera del todo preciso, si el Inegi me lo dijera, pues estaría preocupado, sin lugar a dudas. Bueno, y para hablar justamente sobre este ranking, saludo y agradezco que esté con nosotros a José Antonio Ortega, quien es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Agradecido por la oportunidad de platicar contigo y con tu público. Gracias. Y bueno, sobre todo preguntarle cuáles justamente fueron estos criterios o qué pasó para que se diera este número de ciudades. Estamos hablando de todo el mundo, para que la gente que nos esté viendo no crea que nada más estamos hablando de México. Estamos hablando de 50 ciudades en el mundo. Así es. Nosotros, la metodología que usamos y que está en nuestra página seguridadjusticiaypaz.org.mx, ahí ya puede consultar el señor gobernador, son 40 hojas de la metodología. Los criterios que utilizamos son manchas urbanas, no importando los límites políticos. Es decir, si estoy hablando de Tijuana, tengo que hablar de playas de Rosarito. Si estoy hablando de Irapuato, tengo que hablar de Salamanca. Entonces, son manchas urbanas de 300 mil o más habitantes. lo que estamos midiendo son homicidios intencionales, homicidios dolosos que se cometan en países que no están en guerra, que no tienen un conflicto armado, que las cifras de los homicidios intencionales o dolosos sean oficiales o una fuente alterna creíble, que la población también sea oficial y que los datos podamos tener acceso a través de Internet. Esos son los criterios por los que nosotros hemos hecho durante 15 años este ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Los dos primeros, 2008 y 2009, fueron solamente 10 ciudades y ya los posteriores incluimos 50 ciudades. Y esto lo hicimos porque, por ejemplo, en 2010, Ciudad Juárez tuvo 229 homicidios por cada 100 mil habitantes. o sea, era algo altísimo y eso no le decía nada a la gente. Lo que le dijo a la gente y entonces sí entendieron la magnitud del problema fue decirles Ciudad Juárez es la ciudad más violenta del mundo. Claro, ahora, estamos hablando de acuerdo a lo que nos está diciendo que entonces año con año se están incrementando el número de ciudades mexicanas en este ranking. ¿Es el momento en donde más ciudades han estado en este ranking? No. ¿No? El año pasado y el antepasado tuvimos 19, ahora tenemos 17. Lo que sí se ha incrementado es el número de ciudades dentro de las 10 más violentas. Hemos tenido cuatro o cinco, pero nunca habíamos tenido nueve dentro de las 10 más violentas del ranking. entonces sí ha crecido la violencia, hay menos ciudades, pero sí vemos una mayor violencia, apreciamos una mayor violencia que es la que ustedes y otros muchos medios más están reportando todos los días y que están hablando de masacres, de fusilamientos y de cuerpos colgados, es el panorama que tenemos del país, desgraciadamente. Así es, y ahora, bueno, con lo que me dice es el año pasado y el antepasado, estamos hablando de que esto se empieza a registrar, las ciudades cada vez ocupando estos primeros lugares más violentas a partir del 2018, cuando entró la nueva administración. Así es, nosotros vemos que las políticas públicas que han seguido en el gobierno del presidente Calderón y en el gobierno del presidente Peña Nieto, pues fueron insuficientes, fueron fallidas, inclusive en el sexenio de Calderón, y ahora ya lo puedo decir con toda claridad, con el apoyo de Genaro García Luna, hicieron explotar Ciudad Juárez, porque el Chapo Guzmán necesitaba una frontera hacia Estados Unidos y escogió dos, Ciudad Juárez y Tijuana, y las dos las incendió. Entonces, en Ciudad Juárez llegaron los homicidios a 229 y teniendo más de 20 mil entre policías, soldados, policías federales, estatales, municipales, en Ciudad Juárez. Sí, sí, me acuerdo que incluso para llegar a Ciudad Juárez se tenía que hacer a través de, o sea, llegaban con el ejército, digo, ahora la Guardia Nacional, pero era el ejército lo que estaba en Ciudad Juárez y lo que veíamos de, bueno, por la cantidad de violencia que se estaba viviendo en ese entonces, los sistemas de seguridad incluso se montaba desde allá para llevar a cabo estas reuniones en materia de seguridad en donde creo que en alguna ocasión incluso se juntó con la influenza, ¿no? Estábamos ahí medio saliendo y se daban allá estas reuniones pues de todo el gabinete de seguridad junto con el ejército que estuvo en esas calles, lo recuerdo perfecto porque además me tocó estar allá como reportera y en donde tú salías del hotel, ¿no? En Ciudad Juárez después de reportear y estaba el ejército, ¿no? Era lo que veías. Era lo único que veías y es hasta 2011 cuando Genaro García Luna tiene que ayudar al Chapo Guzmán deteniendo a el Diego José Antonio Acosta Hernández que lo detienen en el 2011 y de acuerdo a una nota de la BBC José Antonio Acosta Hernández el Diego cuando lo detienen confiesa haber cometido u ordenado asesinar a más de a mil quinientas personas. Así es. Entonces, estamos hablando de que verdaderamente los grupos criminales han incendiado nuestro país y parte de esa responsabilidad ahora ya se la podemos atribuir porque hay una sentencia en este sentido a Genaro García Luna. A Genaro García Luna. Pero entonces, para finalizar, José Antonio Ortega, ¿qué está pasando entonces? Porque bueno, como sea, ya esa estrategia no sirvió, pero tampoco sirvió la de Enrique Peña Nieto. O sea, no ha habido una disminución en esto, en los índices de violencia, incluso ahora más ciudades en estas primeras diez ciudades más violentas del mundo que está pasando porque no vemos ninguna reducción. a lo mejor en algunos delitos, sí, pero no en esto que estamos viviendo ahora ya de manera local en estas ciudades, ¿no? Evidentemente que tampoco la política implementada en este sexenio de abrazos no balazos ha funcionado y que los países que tienen ciudades que han salido del ranking y que han bajado la violencia homicida han aplicado otra política. Me refiero concretamente a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, en donde lo que hicieron fue castigar a los homicidas, investigar, perseguir, sentenciar y condenar a los homicidas. Cuando ellos deciden atrapar a esas milicias privadas de los grupos criminales que estaban cometiendo los homicidios es cuando logran reducir las tasas de homicidios, cosa que aquí no hemos hecho. Y ahí es un círculo hablando de Gerardo, digo de Gerardo, de Genaro García Luna y de lo que está pasando en este momento. Es un círculo de corrupción en donde hay involucramiento de muchas cosas, incluso de muchas autoridades, en donde ha sido permisible la violencia hasta el tope y en donde bueno, pues que Genaro García Luna hoy esté en Estados Unidos y no aquí con una sentencia, bueno, pues habla mucho de lo que aquí justamente no se hizo. Así es, exactamente así es como está la película. Pues hablemos seguido, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y gracias al auditorio por su paciencia. Gracias y buenas noches.